Buenas a todos mapachitos, estamos en un mapa nuevo, se llama Midle o bueno, no se si le he puesto yo el nombre al final, es una fusión entre, hay parkour, hay, no se que es más hay, parkour, puzzles, y eso, no se, bueno, de momento se que va de eso el mapa, no se si hay alguna historia o no lo se, ahora hay que ir mirando, se va de experiencia, y este parque con Haya, que no lo he dicho, hey, hey, bueno pues, vale, pulsa el botón para arrancar por aquí, espérate de la aldea, no dice algo, lol, que pasao, se escucha, mira lo que te vende la aldea de los rinques manual, no, no hay una caja de comandos… Vale, bueno. ¿Cambio qué? Eh, es manda unas tijeras! A todos, reglas, no rompan nada excepto la lana. Nos rompa los límites Alrededor del mapa No, al principio del mapa Puedes usar tus Shears Tijeras, ¿no? Para las Presure plates Coge un café y diviértete Mierda, ah, vale Oye, las lanas se has dicho que se puede romper, ¿verdad? Es que si no, ¿cómo lo eches? Hay un botón No, pero el botón es para bajarlo Lo que ha hecho subir las... eso Es que si se puede romper Si se puede romper la lana Espérate Pero no sé si se puede poner Supongo que sé A ver Yo que sé de dónde la pongo Yo creo que puedo llegar Supongamos que se puede No, no, no Tijeras ¿Las normas le dice que se podían poner bloques? No ponía nada de eso Pero si ponía que podías... Vale, por aquí Si decía que podías coger la lana Oh, yo creo que la he cagado Vale, ¿y qué pasa si te quedas así? Si que decía que podías ponerla Pero no decía que podías quitarla Pues no tengo ni idea entonces Y ahora la puerta está cerrada A ver Shares Dejame ver que es Shares Ah, entonces me voy a bajar en inglés Yo intento buscar en español Pero es complicado Es complicado Es complicado Es complicado Es que hay café en el corazón No, Ringo, ¿por qué vienes aquí? Toma un café y diviértete Espérate, os pongo escalera No No No, che aquí No Y eso que ha pasado? ¿Por qué se ha quedado así? ¿Por qué? Esto no debía quedar así Está afuera y los otros dos dentro No, no ¿Lol? Ah, mira ¿Y ahora eso? ¿Tú has hecho algo, Gaya? He quitado la lana de ahí Bueno Bueno Eh, ahora se ha abierto ¡Eh, se ha abierto! ¡Lol, algo hemos hecho! Sí Me han dado una lana Me ha quedado asca Yo sigo teniendo la vez azul La verdad que hay una Un botón Vale, hay que usar las tijeras en la pre-surprise No las cojas, arrancas Pero se supone que esto es Single player o cooperativo No lo sé Me cago en la puerta ¿Y aquí el otro? A ver Ah, pero yo me quedo sin tijeras Tenemos dos más Creo que a través del cristal se pueden con G, ¿no? Sí ¿Y ahora qué? Oye, aquí hay un bloque que debería de salir Pienso yo, ¿no? Este de aquí, amarillo Este de aquí ¡Fulcon Punch! ¡Eh, funciona, funciona! Dame otra vez No, no, pero que no es así con C.A.P Da igual, da igual, dale Tira para allá saltando ¡Ah, ja, ja! Habrá que poner la lana, supongo, en algún sitio Es que la lana Es rara, ¿no? A ver Y eso abre la puerta No, no, eso es para abrir la puerta, así que te rodee Pues pilla la... No, la lana habrá que colocarla en la pared Aquí Es que este bloque amarillo de aquí Es un poco extraño Mejor es eso Tienes que poner la lana ahí y saltar Ya ¡Eh! Se ha borrado ¡Ah, me lo han dado! ¿Claro? Claro, claro Pues entonces sí es así Vale Para recuperarlo, ¿sabes? Pulsar aquí Y por ahí no se va de ahí Pero es que Alfa, yo veo que tiene una lana en la mano Es que yo tengo una ya Tenía una antes Oh, no puedo Vale Listo No, déjalo ahí, si ya lo tienes tú da igual Ok ¿Y ahora? Sí, supongo que hay que colocarlos aquí, ¿no? Los vestos verdes Se supone ¿Y ahora qué? ¿La dejamos ahí? Es que no se puede romper Córrate, aquí hay un botón ¿Vale? Mira, ahora ha subido ¿Vale? Hay que ir jugando con la lana Sí, hay que ir pim pam pim pam Aquí Alfa en el amarillo, tío Uy, es que ringa está en medio Perdón Y de ahí Ah, vale Aquí hay una puerta, pero está cerrada Pues... Vale Y aquí hay una abierta, pero... Ops ¿Y qué hay? Ah, ahí hay una... Es que no sé, no En las reglas no ponía Pon la lana solo en los tal Lo sé, tío Tráete la lana, entonces No sé No lo explica del todo bien Y ponla ahí Aparte me raya bastante Pues que hay una... Una lana ahí atrás Que nos hayamos dejado Que quieras que no ¿He abierto algo, Alfa? Dame un segundo Voy a probar una cosa Pon la lana ahí, Jaya Y... pero ahora ¿Cómo llegamos allí? ¿La puerta de ahí ¿Estaba abierta o estaba cerrada? Estaba cerrada, está abierta Ya lo sé Pero que ¿Cómo llegamos ahí? Pues... Hay que guiar la lana Y pon la lana Aquí en el bloque amarillo Claro, pero que digo Que ¿Cómo subo, sabes? Porque si subo Y rompo la lana Así que abajo Ah Pues... A lo mejor hay que darle a este botón No, aquí está ¡Eh! 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 Se ha abierto esto ¿Qué hay aquí? Para bajar Eh, mira, se ha abierto aquí ¿Eh? Y ahora podemos subir Ahora sí puede subir Ahora podemos coger la lana Y subir, vale, vale, vale Vamos pillando lo medio Porque las normas No nos han dejado muy claro Las normas son una... Vale Oh, oh, esto no me gusta un pelo Habrá que coger la lana, ¿no? Sí Uh, hay lava arriba Por ahora no cae, así que... ¿Lol? ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Hay flechas! ¿What the fuck? ¿Esto qué es? Sí, son objetos nuevos Lo hemos cometido Creo que hay que poner la lana ahí en medio Vale Ponla ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha transportado aquí? ¡Wow! Ok Y ahora aquí hay un montón de bloques Somos magos Aquí Mira, ahí hay algo Seguro Y... Busca si hay algún botón o algo Encontré un botón Pero está ahí arriba Pues habrá que subir con la lana Pues... Y ahí hay otro botón Hay dos botones Ahí hay otro Pues, 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 pues Venga, voy poniendo la lana en algún sitio Vale, ahí primero, ¿no, tío? Vamos probando Vale Pero... Ahí hay ese botón He abierto ahí una cosa Allí hay otra lana ahora ¿Dónde? La lana negra Hoy negra, digo yo Estoy fuerte Roja Sí, allí hay otra lana roja ¿Habrá que subir ahora a otro sitio? Vamos a probar Voy a poner... ¡Lol! Lo he cambiado por diamante ¿Lol? Eh, tengo la lana roja yo ahora Yo no lo he recambiado ¿Cómo? ¿Rinca? No sé, me he acercado aquí Y me lo han dado Pero ahí no hay nada Ah, pues ponlo ahí A ver, dale otra vez Yo creo que no Que con uno Ahora que tenemos dos lanas Se podrá hacer otra cosa Digo yo ¿Lo ponemos aquí? Eso se que se han levantado ¿Lo ponemos aquí? ¿Dónde? Como tanto dos lanas A ver, a ver Los dos bloques amarillos Se encienden las luces ¡Wow! Eh, mira, mira, mira Ahora se va esto Vale, pues voy para allá Vale, pues voy para allá Con la nana Ah, habéis subido Solo Sí, se va ¡Uh! ¡Oh, eh! No vale Oh, vale Es complicado, ¿eh? Sí A mí me bugea esto un montón Es que no puedo pasar Esprintando Ni tampoco puedo pasar En algún bloc Habrá que esprintar Y en el otro no Eh, alfa ha pasado No, no hay que esprintar Ningún Joder, pues yo ¿Vamos saltando normal? Sí, saltando normal Solo tienes que calcular bien Justo cuando sale el primero Y ya tienes que haber saltado ¡Haya! ¿Qué? Pero es que no llegó el segundo Por aquí ¿Dónde? No, vale Argo quemador ¿Ahora? Vale No veo Ostras, vale Ahora se puede llegar Al botón este Lo que pasa que En este caso Tengo la lana Tengo una lana roja aquí Por aquí Ahí, dale al botón Habéis escuchado Agua Agua Checkpoint Loli Se ha cambiado por osidiana Tío, ya va Y está lloviendo Ah, pues hay que traerse Una lana De algún sitio Pilla Pilla Esta Esta de aquí Como habéis activado La cosa esta Ahí Esto ya la pillaba Yo también tengo una ¿Dol? Ok Joder Que lento sube Por el agua Esto, ¿no? Si ¿La pongo? Vale ¿Y eso qué? Habrá que romper eso También debajo La Agua Vale Aquí hay un botón Dale ¿Qué ha pasado? No sé Pero Eso Que todavía sigo Escuchando Pistones No sé si es que están saliendo bloques Y cerrándose otros Mira, mira Este se está saliendo No sé si es porque Alfa La ha dado ¿La ha dado Alfa? Creo que sí Allí está el otro botón A coño A ver Me he chocado Con el de arriba He dado ¿La has dado? Sí ¿Y qué es lo que has hecho? A ver Buena pregunta Ah, pero aquí llega Fuck Vale, ha subido este bloque de lana, ¿no? Se levantó y ha bajado Creo que es al pulsar esto Sí Pues ya puedes quitar la lanita No ¿Por qué? Porque al soltarlo se baja Pero podemos dejar allí las tijeras, ¿no? Eso sí Pero entonces ¿cómo lo rompería? No, porque esto no es una presupply de tijeras Vale Oh Pues ¿Qué ha hecho el botón ese? No lo sé, tío Le he dado Darle he dado, vaya Se ha iluminado de hecho, ¿no lo ves? Pero no sé qué es lo que ha hecho Creo que ni ve No, aquí no hay nada Qué raro Este va para murrar Sí Murrar Eh ¿Dol? Green Ok Planeta verde No, una cabeza de zombie El caso es que Ahora se ha apagado el circuito ¿Sí? Vamos a alterarle yo el botón Eh, pues aquí ha llegado agua de repente, tío Es verdad Ahora hay que subir por aquí Vale, se ha quitado de repente No Sí, alterró el botón ¿Qué botón? No sé botón Dale de nuevo No, no cae Están todavía moviéndose Bueno, se lo vuelvo a dar Pues yo te he escuchado a los pistones Pero no sé si son de eso Eh, ahora sale agua Mira lo toque de casa Pero aquí arriba No hay nada Eh, por aquí Observad bien Sí, sí, por aquí, por aquí Ah Por aquí, alba Vale Vale Creo que ahí va Un bloque A ver cómo lo recuperamos Yo tengo una de la naranja Ah, ¿y dónde la sacaste? Eh, no sé Yo le doy aquí al botón Pero no sé qué ha hecho Dígalo antes, rica ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? En el centro, sí A ver No, en el centro ¿Qué pasa? Ahí, dale al botón Ya rompe Ya puedes recuperar Hay que ponerla aquí Voy Para seguir avanzando Eh, me la Se la ha quedado Vale Eh, la verde Esa es mía La verde Lul Ok ¿Qué pasa? Te lo he puesto justo cuando has Saltado Sí, sí Coordinación a topo Otra vez Me parece que hay que ponerla allí No aquí Aquí hay un botón, tío Espera, espera Está al lado Ahí abajo Pero... Eh, está abierto Oh, mi hijo Y esta de aquí Traeros la lana Porque hay que ponerla aquí Mmm... ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no... ¿Por qué la has puesto ahí? No sé No, no... Espera... Es que esto creo que hay que hacerle una persona Tres, tres, tres No, no, no No, no, no La puse y se la quedó Y ahora nos andan hasta dos verdes Vamos a subir los dos, tío Y tenemos el doble de probabilidad ¡Ánimo! Fue un doble salto ahí super raro Ah, me ha tirado ¿Perdón? ¿Cómo te ha tirado? Uf, aquí no se puede llegar, eh Ya, es lo que estoy viendo ¿Qué estás intentando hacer? Quizás se pusiera un bloque allí No sé Eh... ¿Qué hay ahí, rinca? Ah, ¿nos podemos ir? Es por aquí la salida No sé qué coño hay ahí arriba entonces ¿Será un secreto? ¿Alguna amiga? No... No sé Vamos a mirar Pero necesitamos lana, eh Necesitamos lana, ya ¿Qué ven tus ojos de lobo? Oh, casi le doy Es un botón Voy a intentar darle ¿Y por qué pone la escalera? Si no... No sé ¿Qué? Te he dado Dale ¿Qué ha hecho? Eh, se ha abierto la segunda puerta, ole Hostia A ver ¿Cómo coño salimos de aquí, ole? Hombre, ¿por qué esto es...? Como estaba intentando salir yo hasta que me ha roto el bloque Ah Es que he subido, tío ¿Y la otra lana no la tienes? Sí, sí, sí La he cogido yo ¿Entón? Sí, pero que me la ha roto y me he caído, tío ¿Y ese por qué está cerrado? No sé, le voy a dar al botón de aquí abajo Se va a cerrar tú otra vez No, pon la lana ahí Creo que... Con que llevemos una lana solo Sí, pues no traemos ninguna ¿Que no? Pues... Todo es de nada Y hay una lana azul Que no podemos... Bueno, no podemos salir ¿Dónde están las dos lanas? Las tengo yo Yo os puedo dar una Pero luego no puedo llegar hasta allá Pues... Una, dos Es que no sé por qué se ha tenido que cerrar eso No sé por qué se ha cerrado eso Debe ser un bug o algo Si tienes dos Pongo una aquí, alfa Y tráete la otra Si hay... Es que la otra está allá abajo Lo he usado para subir Ese es el problema Que ahora pongo hasta aquí Pero me estoy sin lana Le voy a volver a dar al botón A ver si hace algo No sé si es que se ha bugueado o algo Esto Es que para poder subir ahí Necesitamos una lanita Es lo malo No sé No lo entiendo No la tiro Sí, yo creo que se ha bugueado Échala, échala Sí, sí Puedo echarla Porque... Ahí está, la tengo La pillaba Olé ¿Vieras, Gaya? Como suspi Ah, vale Pues ahora tengo azul Así que... Bueno, necesitamos la azul Para aquí Ahí va la rinca Ahí la tenemos Si es que... Rescata la rinca también La verde Pone verde ahí Qué raro ¡Calla la lanza! ¡Vamos, chicos! ¿Cómo que estamos súper lejos? Tranquila Salta hacia allí ¿En serio? Vamos ¡No! ¡Maldito! ¡Lo había hecho perfecto! Alba, anda, alba Te coba el chiringuito y vámonos ¡Lo había hecho perfecto! ¡Ah, no! ¡Me va a salir! ¡Ah, pero! ¡Mujer! Con leí sí que es Estoy como a matar Su palco en paz Es que dice Estamos súper lejos Y coge y se pasa ¡Ay, por Dios! ¡Vamos! ¡Pero y me va a tirar otro vez! ¡Está tiquito! Esta vez no la he cogido, ¿eh? ¿El qué? Esta vez no la he cogido Ah, bueno Ah, bueno, dice Alfa, ¿dónde se ha metido? Pues Os estoy diciendo que Que no hace falta la verde, tío Da igual Ya, pero Que si hace falta la azul ¿Para qué? Yo estoy haciendo aquí el parkour Sí, ahora Pero más adelante quizá haga falta Es que esto es una potra Guapa Es el que coja yo la lana ¡Oh, shi! ¡Qué pesado! ¡Ah! ¡No! ¡Maldita! ¡Por Dios, era! ¡Wow! ¡Ese salto! ¡Joder, macho! ¡Oh, ¿verdad? Bueno, pues Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Y ¿Por qué? ¡No, putas escaleras! Y en el siguiente video Veamos cómo se pasa esto Pues nada Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!